¡Oh my God! Y en medio del partido pregunta, ¿dónde está? Preocupada por encontrar en el campo a su querido Kang In-Li. Curiosamente cuando este se acerca, Erpanucci entra en acción. Pese a su fascinación, sacan un milisegundo para decir, ¡Kang In-Li! Desviando la mirada. Curiosamente hacia el Don Comedia español que responde Guasón, ¡Cadi, eso está bien! Ya ha empezado a ganar terreno. Pero todavía gana más cuando les explica que con el saque del portero rival se estila lo de le... ¡Capo! Dándole un atreco a sus amigas. Al Liniere para tenerle de mano le dice, ¡Tu huevo, Liniere! ¡Está invitado, pisha! Y en el descanso ya sí que sí se hace por completo con la situación cuando saca las viandas. Erpanucci ofrece chorizo español. El de arriba recomienda. Esto se le quita. Y ella degusta el manjar con el artista preguntando, ¿está bueno o no está? Y con otro diciéndole al artista Panucci que se lo ha dado muy fino. Todo el mundo pendiente de sus actos. Hasta la propia víctima de la cancioncita. Raikovic empieza a escuchar su nombre y que se la va a comer. Primero pone cara de sentido. Después cara de que no le hace demasiada gracia. Pero poco a poco va consiguiendo su cariño. Y Raikovic incluso le pide que por favor continúe con el show. ¡Eres muy grande, eres bueno! ¡Eres bueno, bien, bien! Después de hacer amistades coreanas, también hace una amistad serbia. Y por eso al escuchar como uno se va de la lengua y como la grada vuelve con la cantinela ahí aparece él para poner orden con su colega. ¡Raikovic! Contigo no se mete nadie. Y yo no meterse con el chaval que es colega mío. Al final, con gente como Erpanucci, amigos, es imposible resistirse. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!